Vamos paso a paso, es un tema que todavía no está seco, como que hemos vivido nuestro proceso y es que siempre digamos que es difícil separarse siempre. Una de las parejas más estables de la industria, del entretenimiento colombiano, ha sido la conformada por los actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. Ellos están juntos desde hace 13 años y contrajeron opcias en Cartagena en el 2019. Sin embargo, durante las últimas semanas hemos visto una notable falta de publicaciones en redes sociales. Ellos ya no aparecen juntos, lo que ha levantado las sospechas de que entre ellos había alguna separación. Pero ahora un programa de chismes aseguró que ellos efectivamente sí están divorciados. Esta revelación la hicieron los presentadores del programa, lo sé todo del Canal 1. Ellos no solamente confirmaron que la pareja ya no está junta, sino que definitivamente ya se firmaron los papeles de divorcio. Según la información revelada desde hace ya varios días, el divorcio ya se hizo oficial. El periodista Ariel Osorio dijo lo siguiente. Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días la pareja había firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto ya no hay vuelta atrás. Los presentadores mencionaron que era muy triste la separación de ambos actores. Y es que en entrevistas anteriores, la actriz Barranquillera había mencionado que ambos estaban tomando un tiempo, principalmente para definir sus espacios laborales. Y qué era lo que ambos querían, hablando de su vida privada. Los presentadores añadieron que en su momento hablaron con Caicedo. Él estaba en algo así como un retiro espiritual. Estando en Argentina, él comentó que su relación estaba bien. Sin embargo, comentó que después de 13 años, ellos habían decidido mantener su relación en privado. Lo que querían era alejarla de las redes sociales. Vale la pena recordar que hace apenas unos cuantos días, a través de una entrevista con la revista People en Español, Villalobos comentó y aseguró, entre risas, hasta donde yo sé, sigo casada. ¿Acaso no habían firmado los papeles de divorcio? O tal vez cada uno lo firmó. Se lo entregó a sus respectivos abogados. Y solo estaban esperando que el juez dijera, afirmativo, están divorciados. A lo largo de sus 13 años de relación, la pareja no se había compartido muchísimos detalles a través de redes sociales. No solamente presumían detalles de su vida juntos, sino también cómo ambos han trabajado juntos. En producciones como Nadie es Eterno en este Mundo, El Señor de los Cielos y Niños Ricos Pobres Padres. A pesar de que esta es una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo, lo que muy pocas personas saben es que ambos se casaron en cuatro ocasiones. La boda que más se mostró ante la prensa fue la emotiva ceremonia que se llevó a cabo en la playa de Cartagena. Pero la pareja dio el sí acepto. En tres ocasiones más, esto mismo lo reveló la propia Carmen, en una publicación en redes sociales en su primer aniversario. En su momento, ella escribió, Te volvería a elegir mil veces, mi amor. Sebas y yo nos casamos cuatro veces. Ya después les contaremos toda la historia. La primera boda de la pareja fue a una ceremonia civil en Miami, donde la pareja hizo su hogar. La segunda fue en Cartagena, frente al mar. Algunos medios de comunicación aseguran que esa ceremonia en la playa, de hecho, fuera tercera boda. Esto porque anteriormente algunos reporteros los habían captado, aceptando sus votos en una iglesia de la misma ciudad. Tristemente, ninguno de los dos hasta este momento ha especificado cuáles fueron sus demás enlaces matrimoniales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.